¡Hey! ¿Qué pasa, gente en YouTube? ¿Qué pasa, agarronos? Oigan, otro nuevo día y venimos aquí, miren. ¡Salude, perdido! Y venimos porque andamos festejando los 15 de... ¿de quién? De Rubí. Estamos festejando los 15 de Lel de... ¡Ven atrás! Ahí anda el Kenneth, aquí está Lola. ¡Hey! ¿Qué pasó? Y también nos acompaña a la fiesta... Una enfermera que viene en un carro allá atrás. ¡Vámonos! Ya llegaron los que les cuento, llegamos aquí a la pizza y... Ustedes saben, es un domingo tranquilo, no hay muchas cosas que hacer. Espero que les haya gustado el video pasado de... Ahí está Nayeli, ya saben. Que les haya gustado el video pasado de la... El soplete en la botella de agua. Se me ha gustado, fue increíble. Si no lo han visto, aquí está. Pueden verse ahí, hagan clic y ahí lo pueden ver. Hoy vamos a comer ya. Y se me da que vamos a ir al cine a ver una película. Bodyguard, Hitman, Bodyguard... Algo, Hitman, Bodyguard. Aquí está el póster. Hay Hitman, Bodyguard. Y aquí está Abigail también. Que los quiere saludar, chequen. Hola carunos, ¿cómo están? ¿Qué tengo? Y vamos a hacer algo y estamos aquí a... Peter Piper Pizza. Porque estamos celebrando los 15 de... Leslie Orona... Orona. Leslie Silva. No, estamos celebrando los 15 de Leslie. O los 15 de Rubí. No sé, ya no sé si son los 15 de Leslie. 15 de Rubí. Miren, ella es Leslie. Ya la habían visto en el video pasado. Y mirenla, mirenla. Saluda, Leslie. ¿Cuántos años cumpliste? 15. Miren, aquí ella es la mamá. Mirenla. La loca. La gangster allá es la mamá. Y ella es Leslie. Allá está el Kennedy, allá están todos. Y aquí estoy yo. Y venimos a celebrar los 15 años de ella. Porque dije, vamos a llevarla a comer. Vamos a llevarla al cine. O sea, vamos a venir a dar una vuelta. Así que vamos a empezar a comer, garrónos. Porque ya llegó la pizza. Hey, garrónos. ¿Qué les cuento de acá? Vamos de comer. Ya vamos. ¿Dónde se quedó Lola? Por allá quedó Lola. Oh my God, ese gorro. Este, por allá quedó. Pero vámonos ya. Porque vamos al cine. A ver la película que les dije. Ya venimos aquí. Ahora sí vamos al cine. Ya acabamos de comer. Bueno. Algunos. Otros están. Otros siguen. Come, come, come. Yo no sé cómo uno tiene llenadera. Pero ahora sí llevamos al cine. Vamos a ver la película esa. Y ahorita les decimos qué tal está esa película. A ver si está buena o no está buena. La película esa. Así que. ¿Gusta? Creo que les iban a decir algo. ¿De qué? Ah, que ahora sí vienen ya muy contentitos. Como ya comieron. Como dice el dicho. ¿Cómo dice? Sí, me fue. No es donde estaba. Ahí está. Ya ven, ¿no? Así ya dijo. Barriga llena. Corazón contento. ¡Uy! ¡Ey! 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 Sigue comiendo. ¡Suélo, güey! ¡Suélo, güey! Vámonos pues al cine. Ahorita venimos. Este, ya saben que no dejan entrar con cámaras. No sé por qué dejan entrar con cámaras. Ustedes saben que allá en Cinépolis sí me dejan entrar con mi cámara y todo. ¡Oh! Ya hay competencia. Pero aquí no. Aquí no dejan entrar con cámara. Vámonos. Two hours later. ¡Ey! 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 ¿Sí o no? ¡Sí! Estuvo chévere o qué? ¿Usted qué tal? ¿Recomendable? ¿También especial? No, no tanto así, pero sí. ¡No! ¡Sácalo! Primo, ¿viste? Así que ya saben, si está suave la película, está buena, nos gustó. Y pues la pura risa con esa película. Y con el vino así, güey. Sí, también. Muy bien. ¿Qué tal? Que no se les peguen el vocabulario como a, no sé quién puede. ¡Como a los niños! ¡Este! ¡Oh, güey! ¡Este! Ya saben, así es. Y ya nos vamos ahora a la casa. Hay que ir a descansar. Es domingo. No hay muchas cosas que hacer ahora. Así que, vámonos a la house. ¡Aunas! Y ya nos vemos en el próximo episodio, agarronos. Y ya nos vemos en el próximo episodio, agarronos. Así que, no veo mañana. Ya saben, algo bueno vamos a hacer. Así que gracias por suscribirse. Síganme en las redes sociales. Y nos vemos mañana en el próximo episodio, agarronos. Adiós. Bye, bye, agarronos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. 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 No se les olvide, ponle like y a favoritos. No más, creo. Sí, creo. Ay, creo que sí. Bueno, los dejo. Adiós. Bye, agarronos. Suscríbanse. Bye. 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 Bye.